y hasta manchones de verde vegetación. Así es como se ve actualmente Isla Rey Jorge en la Antártica. Espacio que es punto de inicio para variadas investigaciones. ¿Cómo cambia el escenario para los científicos con esta nula presencia de nieve? Uno generalmente para tener una perspectiva necesita un registro, una data de 30 años de información. Para decir si es que esto es una tendencia o es un hecho furtuito o es una paradoja. A diferencia del año anterior es que hay una mayor superficie descubierta de suelo o de material parental en verdad, en que se ven más rocas descubiertas. Para nuestra investigación nos da una mejor imagen de la superficie en que nosotros estamos trabajando. Fundamentalmente ha cambiado la manera de trabajar sobre el hielo y fundamentalmente sobre los glaciares. Obviamente el aumento de la temperatura ha tenido una implicancia directa en la formación de nuevas grietas y se han abierto brechas en el hielo que antes no estaban y que por lo tanto representan un momento bastante complejo cuando hay que hacer planificación. Isla Rey Jorge es la puerta de entrada al continente blanco. Según los datos de INAT, entre el 1 de julio del año pasado al 30 de junio del 2020 habrá más de 600 movimientos de investigadores de 11 nacionalidades que realizarán 56 proyectos ya sea para estudiar en las cercanías o para realizar una parada antes de adentrarse a las entrañas de la Antártica. Desde el punto de vista de suelo no es crítico, pero va a haber un aumento en la biodiversidad, va a haber un aumento en los animales, va a haber un aumento en las aves. También hemos visto un aumento en la cobertura de líquenes en algunas montañas. La diferencia que podría haber es que los procesos biológicos podrían ocurrir con mayor frecuencia y en mayores tiempos porque bajas temperaturas disminuyen un poco estos procesos. Caminar por un manto blanco de nieve en Isla Rey Jorge esta temporada estival quedó atrás en ciertas bases. De pronto hemos suspendido parte de las actividades que se hacían sobre el domo de Bellinghausen en la Isla Rey Jorge porque obviamente no están las condiciones mínimas para hacer desplazamientos seguros. La primera expedición que tuve en el año 91, llegamos aquí en el mes de enero, había bastante nieve en esos años, ya así que duraban sus dos o tres meses. Y ahora hace seis, siete años atrás, en nuestra base que está en mi espalda, nosotros llegábamos en noviembre y caminábamos por arriba del techo. Y ahora no, ahora tenemos caminos despejados, hay muy poca nieve. Menos nieve alza en las temperaturas y más deshielos, fenómenos que no solo afectan a la imagen, sino que cambia de una u otra manera la forma en que los científicos desarrollan sus investigaciones. Desde la isla Rey Jorge en la Antártica chilena informó para ustedes Fernando López, Loreto Figueroa para 24 Horas.